¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos realizar durante el Mundial de Qatar 2022? Podés ir vestido como querés, pero si vas a visitar un lugar público, ya sea un museo o un lugar gubernamental, tiene que ser tapando los hombros. Estará permitido irse con traje de baños a las playas y a las piscinas de los hoteles, pero estará prohibido sacarse la remera durante el partido de fútbol. Las bebidas alcohólicas se podrán beber solamente en algunos restaurantes y no así en la vía pública. No estará permitido sin el consentimiento de las personas tomar fotografías de edificios, así que si sos turista, estás feliz por ver un edificio tan precioso como lo que hay en Qatar, tenés que pedir primero una autorización para sacar, si este es gubernamental. Sabemos que Qatar es un país muy, muy conservador. No estará prohibido el ingreso de homosexuales, pero sí estará prohibido, ya sea para heterosexuales y homosexuales, demostrar su amor en público. O sea que no podés irte de la mano ni mucho menos besarte con tu pareja por la vía pública. Estas son las cosas que estarán permitidas y las que no podrás realizar durante el Mundial Qatar 2022. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales.